El Verdugo Cuento de A. Hoestler Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wanlu que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía. Cortar rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, postada sobre él. Practicó y practicó y finalmente, en un año, 66 días, realizó su ambición. Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba a cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el deudécimo hombre, empezó a subir al patíbulo y Wanlu, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo lentamente. Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo y le dijo ¿Por qué prolongas mi agonía? Había sido tan misericordiosamente rápido con los otros. Fue el gran momento entonces que Wanlu había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa, se volvió hacia su víctima y le dijo Tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor. Narración, Dora Calleja